Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Hoy vamos a usar las mejores palabras de sabiduría llenas de gracia. Hay gente que tiene una gracia para hablar, ese eres tú. Hablas con mucha gracia, sigue hablando y proclamando vida a través de tus labios, porque eso traerá bendición. La sabiduría no depende de los demás que nos provoquen a hablar lo que no debemos hablar. La sabiduría viene de Dios que está en nuestro corazón y nuestra mente que produce que hablemos con gracia. La gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo que es derramada sobre cada uno de nosotros. Y entonces nuestra boca es llena de sabiduría para hablar. Por eso mucha gente dice, oye, pero hablas con una sabiduría. Y de verdad, cuando la sabiduría de Dios es revelada, es porque esa persona está llena del Espíritu Santo de Dios. Tú eres esa persona, una persona llena del Espíritu Santo de Dios que trae palabras de bendición y de sabiduría. Un buen consejo, cuando alguien te pida un consejo, si no sabes qué decir, ve y ora, y ahí sí da una respuesta a un consejo. No demos consejos apresuradamente porque podemos hacer que las personas tomen malas decisiones. Sabiduría para aconsejar, sabiduría para guiar a las personas, para que puedan tener un final lleno de bendición. Así que guardemos nuestra boca y que el Señor ponga un carbón encendido en nuestros labios para no pecar contra Él y para no hablar mal contra nadie. Yo quiero invitarte hoy, que es viernes, para que oremos, para que le demos gracias a Dios, porque otra semana ya pasó, está pasando, y Dios tiene lo mejor para nosotros. Así que oremos ahí donde te encuentras. Señor, gracias, porque tu sabiduría está en nuestra boca, porque nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta, sino que ahora hablamos con el entendimiento y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, el cual trae a nuestras vidas revelación. Por lo tanto, yo declaro sobre ti, donde quiera que estés, que la revelación del Espíritu de Dios viene sobre ti, trayendo gracia y favor para aconsejar y para guiar a las personas que tienes a cargo. Te bendigo donde estás, bendigo tu empresa, tus negocios, tus hijos, tu ganado, todo lo que Dios te ha dado. Bendigo, bendigo la iglesia, declaramos que somos familias de provisión, de prosperidad, para bendecir, que los ángeles de Dios se materialicen y vienen a ayudarnos. En el nombre de Jesús ponemos este fin de semana en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. Les amamos. Un feliz viernes.